Hola, ¿qué tal? Yo soy Eli. Yo soy Peli. ¿Ah, sí? Sí, vos sos Eli. Sí, mirá vos. ¿Y esto qué es? Modo Turista, ¿no? Modo Turista TV. TV, sí. ¿Por qué TV y no Modo Turista solo? Sí, bueno, porque Modo Turista viajamos y blogueamos, que es nuestro otro canal de YouTube, y en este que es TV miramos, reaccionamos de cosas que vamos a viajar, como en este caso increíble del video que vamos a reaccionar hoy. Sí, porque es México hermoso, el país más hermoso del mundo, así que vamos a ver por qué es tan bello y por qué es el más lindo del mundo, y por qué vamos a ir, y por qué... Dura, unas dudas que podremos resolver seguramente en unos días, o estemos por ahí. En el sentido de chillar, de comprobar. Claro, bueno, vamos a conocer una partecita de México, para los que no nos saben, nos vamos 10 días a Ciudad de México, vamos a estar en Ciudad de México por primera vez. Bueno, vamos con este videazo. Vamos, vale. Como siempre, dejamos el link del video en la descripción. México es una de las naciones más ricas y hermosas de este planeta, una nación la cual puede ser considerada el centro de este mundo, y la joya del universo. Y existen demasiadas razones para creerlo, y en épocas prehispánicas el país ya era una maravilla en América. México, la joya del universo. La joya del universo. Wow, universal, Titi. México, con su rebosante riqueza histórica y geografía, es uno de los países con mayor turismo cultural del mundo. Sus costas, bosques tropicales, desiertos y valles, hacen que sea uno de los destinos preferidos para los turistas, al momento de elegir, ya que es un país perfecto. Pero hablar de este país es hablar de una de las gastronomías más ricas del mundo. Es deleitar el paladar con una cocina llena de tradiciones, y más de mil años de historia. Su gran variedad de especias y vegetales dan como resultado un sabor tan único, lleno de increíbles aromas e intensos sabores. La cultura mexicana comprende mucho más... Me gusta porque viste que a todas las comidas le ponen como ese quesito, no sé qué es eso. Que hay mucho colorcito la comida, ¿no? Sí, me intriga ese quesito a mí. Ese quesito que le tiran arriba es como un quesito rastro. Sí, que parece que es de rayar, pero no. Que mariachis y tequila. Su reconocida música, bailes y tradiciones son otro de los factores que enriquecen la experiencia de vacacionar en este país. Varias de sus ciudades son populares destinos de sol y playa. Entre esas ciudades que poseen increíbles playas está Cancún, una de las ciudades con mayor flujo de turistas en México y en el mundo. Sus playas con arena blanca y gente amable hacen de Cancún un lugar simplemente único. ¿Y esa rueda? Una rueda que no son de esas. La fascinante ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo y cuenta con innumerables actividades culturales, atracciones, además de sitios de interés histórico y de entretenimiento. Dentro de las principales se destaca el Palacio Nacional, el Palacio de Bellas Artes, junto con la Alameda y el Paseo de la Reforma, en el cual se encuentra el Ángel de la Independencia. Un gozo del Ángel. Sí, una goza. Me gustaría verla así de cerca, como el dron. Nutría cultura y destinos turísticos inigual. Es el mejor país del mundo. El hecho de que sea el mes patrio es solo un pretexto más para celebrar la cultura, belleza y tradiciones de nuestro increíble país. México está lleno de paradisiacos lugares, una gastronomía inigualable y experiencias que solo podrás vivir en un país tan rico como este. Las tortas de jamón. Hoy más que nunca celebramos a México y nos sentimos orgullosos de nuestras tierras. La gastronomía mexicana es una de las más completas, deliciosas y prestigiosas en el mundo. No por nada la gastronomía mexicana ha sido nombrada patrónica en Portugal, inmaterial de la humanidad. Vamos a ver. Bueno, alguien te va a decir. Quiero verlo en vivo. México es un país megadiverso que alberga cerca del 10% de las especies registradas en el mundo. Somos el quinto lugar con mayor número de especies de plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. En total existen más de 108.000 especies descritas en el país, aunque podían ser millones. 108.000. Sí, habíamos visto un video que se llamaba México megadiverso, creo, que mostraba todas las especies y todo. Me había olvidado. México es un país lleno de culturas, folclor, costumbres y tradiciones únicas, artesanías y celebraciones inigualables. México es mucho más rico que cualquier otro país culturalmente hablando. Y vale la pena visitar cada uno de sus coloridos rincones. México es popular por sus coloridas calles, artesanías y hasta textiles. Pero también México es el mejor país del mundo por su gente, pues la raza mexicana es un pueblo que a lo largo de los siglos ha trascendido como producto de una era marcada por las transformaciones desde los antiguos mexicanos, como los mexicas, mayas y aztecas. Matan las tradiciones. Hasta los mexicanos mestizos. Toda esa mezcla hacen de los mexicanos una raza única. Es un pueblo multicultural, donde en la actualidad existen la diversidad que abarca desde lo europeo hasta lo indígena, añadiendo la mezcla de otras razas del mundo, dando origen a una diversidad más grande dentro de la nación. Somos una raza fuerte e inteligente, rubios, norteños, indígena, luchador, mariachi. Somos un pueblo que no se echa para atrás y que no se rinde ante la adversidad, sin dar la batalla primero. México es uno de los principales países del planeta que puede presumir de tener una amplia diversidad cultural de grupos indígenas. Eso es riqueza cultural. México es un país de diferentes etnias y religiones. Es un país con siglos de tradición y de historia, donde el mestizaje es una de sus características principales. De la fusión de los indígenas mesoamericanos y de los españoles. Nació este gran país. Iremos. Iremos. Somos una potencia mundial. La nación es una de las naciones más ricas del continente. Un país con una fortaleza enorme. Somos un enorme puente de comercio mundial. Un país orgullosamente de sus raíces. Una nación productora, una tierra llena de oportunidades para millones de gente de todo el mundo. México es admirado por su resistencia y paciencia entre otras naciones con buenos problemas. Ser mexicano nos llena de orgullo. Es una identidad, una raza de gente creativa, luchadora, unida en el infortunio. Llena de esperanza, nación que mantiene la unidad, la fe y una paz envidiada por muchos países. El orgullo de ser mexicano, dice la canción. Se lleva en la piel. Nos estremecen nuestras canciones, nuestros héroes, nuestro deporte. Queremos creer en un mejor futuro y luchamos por ello. Viva México. Viva México. México es un gran país que le ha dado grandes cosas al mundo. A pesar de que ha sido un año difícil, por fin llegamos al mes de septiembre. Y con ello la celebración de la patria. México es reconocido a nivel mundial por sus hermosas playas, destinos de gastronomía, cultura milenaria y calidez de su gente. Sin embargo, aunque pocos lo saben, México ha otorgado grandes cosas al mundo. En este ánimo de celebración de un aniversario más de la independencia de nuestro país, te compartimos algunas de las cosas, inventos y aportaciones que México le ha dado al mundo. Como la tinta indeleble. Tinta indeleble para votar. Aguacate. ¡Qué rico! A pesar de que existe un intenso debate en redes sociales entre mexicanos y ciudadanos sudamericanos, por si se le denomina aguacate o palta. Este exquisito fruto es originario de México, cuyo nombre proviene del náhuatl. Aguacatl. ¡Qué rico! Significa testículos de árbol. Por su forma, en la antigüedad se creía que se trataba de un fruto sagrado generador de vida. ¡Ajá! Quiero aguacate. El cero. ¡Ay, qué rico! Continuando en las aportaciones milenarias de México para el mundo, la creación del número cero tiene un sitio especial, pues la idea del número cero tiene su origen en la cultura maya. No, que termine, Dios. Ah. Sí. Tres minutos. Eh... Tiene un problema de audio igual, este video. Sí, realísimo. Qué feo que estoy saliendo. Ay, yo también. Yo pego un corchazo. Ellos son los creadores de esta cifra, y la representaban como una especie de concha. Semilla de amaranto. Los aztecas lo conocían como Woutley. Mira. Era junto con el maíz y el fricol. ¿Qué será? Uno de los principales cultivos de las culturas prehispánicas. Era considerado un alimento sagrado por su resistencia a las sequías. Amaranto. ¿Qué será? Y los guerreros lo consumían por su valor nutricional. En los pancitos, mira. Oh, no. Debe ser como el sésamo. Chocolate. No sé. Si bien en la actualidad se considera que los mejores chocolates provienen de Suiza, fue en el sur de México donde los olmecas lograron domesticar sus plantaciones y crearon una bebida exclusiva para la nobleza, que consistía en cacao triturado con agua fría, aderezado con vainilla chino y achiote. Esa cara, esa máscara, esa que pasó, es como esa. Puede ser. Me mata la distracción de peli, tipo, ¡ay! Es que miren, es que acaba de aparecer esto en el video. Sí, no, llegué a ver, pero puede ser. Sí, esta no sé, la tenían mis papás. Se las había traído. No, mis papás habían ido a México, así que la habrían comprado ellos. Claro. Un poquito de polvo. ¡Está sucia! ¡Está sucia! Este, me parece no esté, no se los puedo preguntar a mis padres porque no están, pero quizás la trajeron ellos de viaje. Seguro. ¡Ay, me encanta! Girasoles. Las flores que saludan al sol no podían provenir de otro lugar, sino de la tierra de los guerreros que veneraban a este astro rey. Aunque pocos lo sepan, estas flores son de origen mexicano. Eso bien. Desde la antigüedad, las culturas prehispánicas las utilizaban en sus rituales como símbolo de bienvenida a sus deidades. ¿Los girasoles? Sí, no sabía. Estos y otros son solo pequeños ejemplos de lo que México le ha dado al mundo y seguirá aportando a esta nación, al igual que se mantendrá como la nación más hermosa. Una verdadera joya del cosmos. Una nación tan rica e importante. Esto es razón para decir en estas fechas, ¡Viva México! México es el país más importante de habla hispana. El país está resurgiendo en América como un poderoso país, con gran peso en los cuatro continentes. México a lo largo de los siglos ha sabido trascender en el mundo proyectando así su influencia cultural, gastronómica, política, científica, tecnológica y económica. Mucho se ha dicho de México que es un gigante dormido que está a punto de despertar de ese gran largo y profundo sueño en el cual ha caído, pero ahora empieza a despertar. La nación azteca orgullosa de su pasado prehispánico por su gran legado mexica, en donde los antiguos dioses prehispánicos hicieron de México el centro del universo y cuando Dios diseñó el universo, a México le puso todos los elementos como el agua, climas, desiertos, oro, cobre, plomo, diamantes, ecosistemas, animales, mares, agua, maíz y otros elementos únicos de este país. Es como si hubiera creado grandes naciones dentro de una misma... ¿Eso qué es? ¿Qué onda? ¿Es el bosque? ¿De Chapultepec? No sé. ¿Qué era ese bosque? Donde la señal sería el águila devorando a la serpiente y en donde fundaría el México antiguo y en el cual resurgiría la gran Aztlán, porque México es la nación más bella e importante de este mundo. ¿Crees que México es la nación más bella del mundo y el centro del universo? Si te gustó este video, compártelo y suscríbete al canal. Bien, bueno, qué lindo. Me parece que le falta igual la música al video, ¿no? Sí, hay algo raro. Tiene algo en el sonido, sí. Como que se mutió la música. Le faltaba la música. Sí, no sé. O por ahí es así, ¿eh? Pero no, porque está deformada la voz. Claro, como que baja y sube una música que parecería... Sí, parece raro. Sí. Pero muy lindo, muy lindo igual. Bueno, esperamos que les haya gustado. Nosotros siempre nos gusta ver compilados de imágenes así de México y ver la naturaleza. O sea, todo lo que tiene para ofrecer siempre nos llama la atención. Sí, es muy atractivo. Es algo que disfrutamos de hacer. Siempre cuando buscamos videos o miramos, tal cual, elegimos porque sabemos que nos va a emocionar estos videos que muestran como lo más bonito que tiene un lugar, ¿no? Sí, obvio. Van como... No turístico. Claro, incursionan en todos los temas, en su astronomía, en qué aporta, en todo. Bueno, en México es muy rico, eso es la verdad. Sí. Así que bueno, esperamos que les haya gustado. Los esperamos también en Instagram, que estamos como arroba modoturista. Y nos vemos como... ¿Cuándo? ¿Dónde? En el próximo Modo Turista TV. ¡Chau!